Hola a todas y todos, vamos a ver lo que sería el módulo 2, que es la actuación letrada en procedimientos penales de violencia de género y vamos a empezar con lo que sería la fase previa a la judicial. La actuación letrada en los procedimientos penales en materia de violencia de género tiene unas diferentes fases de intervención. Primero una inicial, previa a la judicial, que sería el conocimiento de ese delito, la presentación de una posible denuncia y la valoración de esa denuncia. Luego iríamos a esa interposición de la denuncia, luego tendríamos esa intervención del abogado en el juzgado de Warren o en el juzgado de violencia sobre la mujer, luego habrá una intervención a lo largo de ese procedimiento penal que se derive como consecuencia de la denuncia. Cuando ya tengamos una sentencia condenatoria pues tendremos también una intervención en la fase de ejecución y luego además veremos actuaciones derivadas en otros ámbitos como consecuencia digamos de la iniciación de un procedimiento penal por violencia de género. Yendo al principio a esa fase inicial de conocimiento, presentación y valoración, en primer lugar lo que a nosotros nos afecta lo que es esa asistencia letrada a la víctima de violencia de género, se le debe de prestar por parte del letrado que la atienda una asistencia jurídica de forma inmediata, es decir, si hay una intención de denunciar entonces el abogado tendrá que ir a ver a esa víctima de forma inmediata y asesorarle sobre la forma de interponer esa denuncia. Entonces, ¿qué actuaciones se van a realizar en esa asistencia letrada? En primer lugar se acudirá a la mayor brevedad posible. Pongo como ejemplo un ejemplo de una actuación de una experiencia piloto que se está llevando aquí a cabo en Valencia que es el centro de denuncias que se ha encardinado dentro de la ciudad de la justicia, una comisaría de denuncias en materia de violencia de género en la que los letrados, por ejemplo, que están dentro del turno especializado que hay aquí en Valencia de violencia de género tienen una obligación de acudir al centro en 30 minutos como máximo. Esto sería un ejemplo de cómo gestionar correctamente ese asesoramiento jurídico de forma inmediata para acudir a la mayor brevedad posible. Además, se tiene que procurar que esa mujer se encuentre en un espacio libre de más personas donde se pueda garantizar digamos su privacidad. Por ejemplo, esta es una de las cuestiones que también se ha abordado en ese centro de denuncias encardinado dentro de la ciudad de la justicia en la que existe pues un espacio especial para poder atender individualizadamente a las víctimas con su letrado y entonces pues lograr así esa intimidad, ese sosiego en cuanto a esa asistencia letrada a este tipo de víctimas de violencia machista. Hay que tener en cuenta que si la mujer que puede suceder que acuda a acompañar a sus hijos menores de edad pues siempre es mejor de tratarla y asistirla sin la presencia de sus hijos. Debemos de facilitar nuestros datos de contacto desde el primer momento en el que nos veamos con ella para que nos pueda en cualquier momento llamar por teléfono, venir a nuestro despacho, etcétera y sobre todo el tema del teléfono. ¿Por qué? Pues porque la violencia de sesgo machista no conoce horarios. Entonces puede suceder que a una mujer que tú has atendido el fin de semana pues su maltratador la agreda. Entonces uno tiene que estar pendiente de que esto pueda suceder. Se le debe de dar un contacto telefónico de forma que se pueda poner en contacto con el letrado la víctima en cualquier momento y así poderla asistirla adecuada y correctamente y de una forma por supuesto inmediata. Se le debe informar por parte del letrado de todos sus derechos y cuáles son las consecuencias de su denuncia. Hay que tener en cuenta que muchas veces habrá mujeres que sean extranjeras y no sepan expresarse correctamente en nuestro idioma. Entonces habrá que solicitar que venga un intérprete si fuera el caso y también pues en el supuesto de las mujeres con discapacidad o con limitaciones físicas. Entonces se le deberá de ofrecer una información de manera que les sea comprensible. Hay que intentar facilitar de la mejor forma posible esa comunicación para que este tipo de víctimas no se entienda. Por otro lado y por último hay que tener en cuenta que en caso de víctimas menores de edad o incapaces entonces estas comunicaciones deberán de realizarse también con su representante legal.